2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 muy mal muy mal muy mal muy mal me duele más a mí castigar las muy mal es complicado muy mal chicas